Telemetro presenta Semillitas a lo Panameño. ¡Hombre, te pesita! Arrancó lo bueno, lo que la gente estaba esperando. El segundo programa de Semillitas a lo Panameño Dorales. Oye, te gusta, te gusta. Te doy una vueltica. Te doy una vueltica, te doy una vueltica. Ay, hombre, gracias a Altagama Boutique, mira que me prestó la ropa. Pero me gustó y me quedó bien, me cayó bien, me siento cómoda y contenta sobre todo de compartir la segunda gala de Semillitas a lo Panameño con usted y con toda esa gente que está aquí con nosotros y con las personas en casa. Tú vienes de Altagama Boutique. Así mismo. Yo vengo de Sarasa. Lo que pasa es que estoy coleccionando camisas así para cuando tenga una hija, mandarle a hacer las polleras. Claro, claro, claro. Ya me salen más baratos los pollerones, ¿sabes? Por supuesto, tú eres un hombre que sabe. Claro. Oye, Dorales, el primer programa de Semillitas a lo Panameño estuvo apto para cardíaco. Fue muerte súbita. Dos niños pasaron a la siguiente ronda. Lastimosamente, dos abandonaron el programa y eso sucederá en este programa también. Y a continuación, quiero presentarles a nuestro experimentado y catriboliado jurado calificador, mi amigo el maestro Sergio Tedo de Oro Cortés. Al igual que Yasmín Muñoz, la cantadora con flow. Otro gran amigo de grandes batallas. Aquí dándole el mérito a la décima infantil, como siempre, el maestro Noli Villas. Fuertes aplausos para nuestro jurado calificador, hombre. Así mismo es, compañero. Y aquí no vamos a perder el tiempo porque la gente quiere ver a nuestros niños, a nuestros participantes de Semillitas a lo Panameño. Pero antes vamos a conocer a los dos primeros representantes que se van a enfrentar dentro de unos minutos. ¡Viene el clásico de Azuero, Víctor Ballestero! ¡Mire, y esto está bueno porque la tepecita! ¿Qué cosa? A mí siempre me tocan las presentadoras, compañeras. Herrerana. Si no es pasada, ahora soy tú, mirá. ¡Herrera y los Santos! ¡Prepárate! ¡Yo no sé! ¡Prepárate usted, la hija o yo que viene el clásico de Azuero! ¡Yo soy Ceri, yo no sé tú! ¿Ah? ¡Nada! ¡Vamos a ver un video de los concursantes, muchachos! ¡Vamos a ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver el video! Mi nombre es Stacy Saunders y tengo 11 años, represento a la provincia de Herrera y estoy muy feliz de estar en este concurso tan maravilloso y representando a mi provincia. La décima es un taller de habilidad y cultura, mediante buena lectura la podemos aprender. Mi nombre es Lorena Córdoba, represento con alegría a la provincia de Los Santos, tengo 11 años. ¡Ay, mi vida! En los países del mundo deben existir manantiales y proteger animales cada minuto y segundo. La generación data está más conectada, ven y cámbiate a Claro y disfruta de la red más rápida de todo el país. Estamos listos para el clásico de Azuero, tepecita. Mira, mamá me parió acá en la ciudad. Cédula 8, 7, de 1 me vendían número 8, a los 5 meses me llevaron para la tabla, o sea, soy tableño 100% santeño. Pero con cédula 8, mejor dejémosla ahí, Víctor Vallestero. Yo no he dicho que tú viniste a presentar hoy con un pantalón hecho de cartucho. Mira, ve, pero nadie, yo el pantalón me lo puedo quitar, vos no te podés quitar el número de cédula. Me ha jodido, me ha jodido la tepecita. Pausa y volvemos. Vamos mejor a presentar. Sí, seguimos, seguimos. No, es que yo quiero con todo la enseñanza, si me sapo un poco que vos no cantáis, si no, nos agarramos aquí. No, es porque estoy ronco, pero para la próxima te aporreo ahí. Vamos entonces a llamar directamente de la provincia de Los Santos a la niña Lorena Córdoba. Adelante, aquí tenemos la representante de la provincia de Los Santos. Y directamente de la provincia de Herrera, mire, en nombre lo acompaña el apellido Stacy Sanders. Oh, bienvenida a la provincia de Herrera, la representante. Mire, venimos con una controversia cachimbona. ¿Qué pasa? En estas dos provincias se celebran muchos festivales folclóricos. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Herrera está el festival de hermanitos. Sí, señora. Y acá en Los Santos tenemos el Festival Nacional de la Mejorana. Así mismo es. Entonces, yo creo que ellas van a tener bastante tela que cortar, mucho que debatir. Pero eso lo vamos a hacer en compañía de profesionales de la música. Así mismo es. Tenemos al profesor José Augusto Brose, a José Matías Muñoz y en la guitarra Víctor Ballesteros. El amigo César Rodríguez. Así mismo es. ¿Ya está listo, muchachos? Estamos listos. ¡Guitarra, mejoret, mejorana y violín para que arranquemos esta controversia clásica de azuario en el torrente de Socavón, llanero! ¡Guitarra, mejoret, mejorana y violín para que arranquemos esta controversia clásica de azuario en el torrente de Socavón, llanero, 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 llanero. ¡ Oil, near, mars, llanero, 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 llanero! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 Herrera, tierra querida. Oh, Putanbe, y bonito, es del folclore pionero y lo más grande de Azuero, el Festival del Manito. Los maestros del distrito Lo hicieron con vez primera Con el morten talanquera Y el duelo del tamarindo Por su festival tan lindo Herrera es la berraquera ¡A ti mismo, compañera! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me voy, me voy mañana! En Guadalara es el festival De la bella mejorana Todo el país se engalana Y no conoce rival Cárate a su vida leal, cumple cuando le promete Congregar como compete, el gran folclor panameño El festival guarareño, santeño pa' que respete Sentimiento, póngale, póngale sentimiento Y oiga, arriba esas cuerdas Oh, 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 oh Mañanita, por la madrugada, y ese morenito a mí Y a mí no me quiso nada Un festival que destaca la tradición, lo más viejo Y cuidado que te dejo como el enfermo en la hamaca Saloma, gente bellaca, nada al manito supera El rancho, la piladera, el penitente y el grito Con su fiesta del manito, Herrera es la berraquera Con su fiesta del manito, Herrera es la berraquera A ti mismo, compañera, ¡oh, oh, 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 oh Y yo me voy, me voy mañana Herrera si no concreta, de fe se manda a sus bueyes Y nosotros siendo reyes, paseando en sus carretas Así van cantores poetas, mejoraneros pequeños Y los grandes con empeño, bellos festivales en pie Con Zarate y Guarare, no hay como los santeños Muchas gracias Semillita a los panameños Venga el aplauso para este clásico de azuero Stacy y Lorena Venga por acá la hija, acompáñenme Porque vamos a conversar con mi compa Sergio Cortés Pero antes tengo algo muy importante que decirle Si eres de la generación Data, activa tu Super Pack de Claro Disfruta de Ilimidata y Minutos Ilimitados de Claro a Claro por 7 días Con tu Super Pack de 5 Actívalo al asterisco 123 numeral Claro, la red más rápida de Panamá Ahora si Sergio, que te pareció esta controversia Bueno excelente, la verdad que el tema es bastante pegado en estos momentos Está el béisbol también Así que está el clásico Herrera de los Santos Víctor, la verdad que es una controversia ahí un poco bastante pareja Pero sí hay algunas diferencias Y lo importante es que un torrente socavón llanero se arranca con alegría Así como lo han hecho ellas dos Una controversia que va a ser un poco difícil de calificar Pienso yo Pero la verdad que en el caso de Stacy Al principio hubo algunas cositas ahí que Bueno, yo pienso que con el camino se pueden ir arreglando Pero al final excelente, me pareció bastante Y Lorena, a pesar de que te vives así un poquito media timidita Cuando arrancabas a cantar la cosa era diferente Así que eso es lo que puedo comentar Felicidades a las dos Felicidades a nuestras dos niñas Talento clásico de azuero en Semillitas A lo panameño Realiza transacciones bancarias y pagos de servicios públicos y privados Sin salir de tu comunidad En tu caja amiga Más cerca, caja de ahorros El banco de la familia panameña Ustedes salgan huyendo para allá Que allá lo está esperando la tepecita En el backstage de KFC Así es compañero Mientras llegan nuestras queridas representantes de Herrera y los Santos Ve muchacha Hágense una aquí por acá, una por acá Ajá, pero ustedes no tienen hambre Yo tengo hambre ¿Ustedes no tenéis hambre? Sí ¿De casualidad a ustedes no les gusta el KFC? Sí Claro que sí ¿Y a ti? Sí Las voy a tener que invitar porque yo también Quiero un muslito, una cosa así con papita Y es que solo en el KFC te ofrece el mejor pollo con el mejor sabor Ustedes saben que sí, ¿verdad? Disfrútalo en todo momento y en todo lugar Pide el tuyo al 236-5555-KFC para chuparse los dedos y los huesitos y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció su presentación? ¿Cómo se sintieron mientras se presentaban allá? Oye, hablando del Festival Nacional del Manito Y la otra hablando del Festival Nacional de la Mejorana en Guarare ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo creen? ¿Qué les dijo el jurado por ahí? Bueno, que hay que... ¿Y mejorando? Sí Pero lo hicieron muy bien Yo las vi muy seguras ya representando a su provincia Vinieron como bien preparadas, ¿verdad? Sí ¿Te gustó? Sí Bueno, vamos a ver Porque ustedes saben que esto es muerte súbita Muchacha, una de las dos lastimosamente van a decir adiós Yo no quiero ni meterme en ese lío Así que mientras nos vamos a un cambio comercial Y seguimos con más de Semillita a los Panameños Que viene ahora Panamá y Boca del Toro Y quiero compartir un video con ustedes Para que conozcan más de estas dos participantes ¡Adelante! Mi nombre es Gitzel Valdés Vengo de la Garza de Pacora Tengo 11 años y represento a la provincia de Panamá Centro Vengo a cantar esta vez Porque amo la tradición Y en esta linda ocasión En que mi voz yo levanto Vengo a través de mi canto A robarle el corazón Mi nombre es Kexy William Tengo 11 años y represento a la provincia de Boca del Toro Me siento muy orgullosa Y esta es una experiencia muy bonita Y todo esto en la mano de Dios Esperemos que va a pasar Y espero dejar mi provincia en alta Muy buenos días, ¿qué tal? Personas que quiero tanto Hoy reciban con mi canto Un saludo fraternal ¡Balijín! Realiza transacciones bancarias Y pagos de servicios públicos y privados Sin salir de tu comunidad En tu caja milla Más cerca Caja de ahorros El banco de la familia panameña Viene ahora Panamá Y Boca del Toro Y desde la provincia de Boca del Toro Quiero recibir con un fuerte aplauso A la niña Kexy Williams Kexy Williams Desde Boca del Toro Y con esa misma energía Recibimos a la niña Gitzel Valdés De la provincia De Panamá Ellas están preparadas para cantar Para nosotros En esa ¿Cómo diríamos? En esa forma tradicional De chacotería Ellos van a hablar Ellos van a hablar De medicina tradicional Y eso será En el torrente de Valdivieso Por ahí mismo compañero Hágale coquillas Esas cuerdas ¡Uuuh! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me voy, me voy! Mañana Mañana Para mi tierra Sobre remedios caseros Mi abuelito me enseñó Y un día el pueblo lo llamó El rey de los curanderos Iba donde los cierperos Si no mandaba mi abuela Y aprendí bien de su escuela Porque después que lo atrapó Con el sobijo de un sapo Adiós a la eris y pela Sentimientos Sentimientos Esas cuerdas ¡Ay, oiga! ¡Ey, oiga! ¡Ey, oiga! ¡Ey, oiga! ¡Ey, oiga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Guitarra mejoranera Y el violín Que lo acompaña Mi abuelo me dijo Nieta Para curar a cualquiera Con medicina casera Te voy a dar la receta La náhuo, la camiseta De la persona cojiao Deja al enfermo curao Y para que bien celebre Todo aquel que tiene fiebre Que hay que bañarlo con mi abuelo Así mismo, compañera Hágale cosquillas a las cuerdas ¡Uuuh! ¡Ay, oiga! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que me voy, me voy Mañana, mañana para mi tierra El hipo que nos aqueja Un foforo lo endereza Colocado en la cabeza O por detrás de la oreja En diabetes se aconseja El té de hierba de zorra Y para que al fin recorra Descalzo por cualquier lado Coquillo y palo cuadrado Le cura la masa mojurra Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento A esas cuerdas ¡Ay, oiga! Por ahí mismo, compañera ¡Ee, hue, hue! Hágale cosquillas a las cuerdas ¡Guitarra mejoranera y el violín que lo acompaña! Compruebe para que vea que la hoja de marañón Tomada con mi infusión acaba con la diarrea La miel con limón se emplea cuando el resfriado irrita Igual el pujo lo quita cuando el enfermo sin luz Encima le pasa en cruz una mujer señorita Encima le pasa en cruz una mujer señorita Quedó bueno ese coro, fuerte el aplauso para Gitzel y Ketzi Venga por acá la hija Vamos con los comentarios de Yasmín Muñoz ¿Qué te pareció este show? Bueno la verdad que un torrente que tiene sus dificultades por los falsetes Y déjeme decirle que muy bien llevado, muy bien cantado las dos Solamente hay que tener un poquito de cuidado cuando vamos a hacer los falsetes Hacerlo con fuerza, pero no dejar que se nos vaya demasiado lejos de la afinación Pero bastante bien las dos, me encanta la sonrisa de ambas El dominio que tienen del escenario, como dominan el tema, sus mímicas La verdad que me gustó bastante este grupo Muchas gracias Venga el aplauso Esta noche ha sido una noche de niñas Cuatro niñas se han presentado en este escenario Recuerden que la semana pasada dos participantes abandonaron la competencia Lastimosamente esta semana se repite lo mismo Pero yo quiero escuchar los comentarios del maestro Noli Díaz Para que me diga que le pareció el programa de hoy en general Víctor, verdaderamente que esta noche estamos gozando de un programa muy hermoso Muy lindo, donde estos baluartes de la décima cantada en Panamá Estos niños que a pesar de su edad, de 6 a 11 años, están haciendo un trabajo maravilloso Buena voz, buena saloma, buen manejo escénico Y lo que me ha gustado, que no imitan tanto La parte de imitación son bien originales estos niños Así que estamos gozando de un programa muy bonito Estos niños, y quiero también felicitar a los papás Que este trabajo no quede aquí Que hay que continuarlo en casa Con los educadores también en las escuelas Un mensaje para ellos, mis colegas Que también este trabajo hay que seguirlo haciendo También estamos gozando de unos maravillosos versos De Luis Cholo Bernal Al cual yo le quiero pedir un fuerte aplauso para Luis Cholo Bernal Ven ese aplauso para el maestro Luis Cholo Bernal Poeta y asesor de nuestros niños Y que este proyecto se continúe porque hace 5 años que no se daba Así mismo es Víctor Ballesteros Y ahora... Miren, viene lo difícil Pero antes tengo algo que decir Te realiza transacciones bancarias y pagos de servicios públicos y privados Sin salir de tu comunidad En tu caja amiga, más cerca, caja de ahorros El Banco de la Familia Panameña ¿Estás preparada? No, pero ni modo Tú siempre me decís que no estoy preparando Y tú andas así como a los pendejos por la vida ¡Llamalo niño, es que oye! Bueno, vamos entonces a llamar a el primer dúo Que me acompañen por acá Clásico de Azuero Vengan, vengan niñas Bienvenidas Por acá Cuando usted quiera, señor director Estamos listos Ok Vamos a ver la tabla de puntuaciones Stacy Yasmín Muñoz le dio a Stacy 8.5 El maestro Noli Díaz le dio 8.6 Maestro Sergio Cortés 8.7 Haciendo un total de 25.8 Vengan ese aplauso para Stacy Vamos a mostrarles a continuación las puntuaciones Que recibió Lorena de la Huaca de Guararé Yasmín le dio 8.6 El maestro Nolis 8.5 El maestro Sergio 9 puntos Haciendo un total de 26.1 Una puntuación súper, pero súper estrecha Muy reñida Lo cual indica que lastimosamente Abandona la competencia Nuestra amiga Stacy Así mismo es De la provincia de Herrera Se despide hoy de Semillitas A los panameños Y las despedimos con un fuerte aplauso Y con ese cariño Que nos han brindado Llamamos Al segundo dúo de la noche Llamamos entonces A la representante de Panamá Y a la representante de Bocas del Toro Oye La competencia ha estado súper difícil Puntuaciones estrechas, reñidas Vamos a pedir entonces a continuación La tabla de posiciones Cuando guste señor director Aquí la tenemos Yitzel Yarmín Muñoz le dio a Yitzel 9 puntos El maestro Noli 9.7 El maestro Sergio Cortés 9.2 Haciendo un total de 27.9 Ven ese aplauso para Yitzel Pasamos entonces con las puntuaciones Para Ketzi Ketzi recibió 9.2 De Yarmín Muñoz El maestro Noli Le dio 9.7 El maestro Sergio Le dio 9.5 Haciendo un total de 28.4 Puntos Para Ketzi Está difícil Víctor Ballesteros Exactamente Abandonando de esta manera La competencia Nuestra amiga Yitzel Así mismo es Se despide Hoy De semillita A los panameños Quiero que le brindemos Un fuerte aplauso A estas cuatro niñas Aguerridas Valientes Talentosas El talento que tiene Nuestro hermoso país Nuestro Panamá El futuro de nuestra identidad De nuestra cultura Está representado En estas niñas Que hoy Se han lucido En este escenario De semillita A los panameños Está dando mucho De que hablar Y nosotros felices De estar aquí Con ustedes Compartiendo Claro que si Apenas el segundo programa Pero pendiente Que el próximo sábado Seguimos con más De semillita A los panameños Porque a los panameños Tepe Todo más bueno ¡Ay! Nos vemos Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios Adiós